Hemos tenido demasiado éxito y bueno, a la prueba me permito con los patrocinantes que tenemos en la pantalla Y como siempre, seremos dos para que se escuchara en toda Venezuela Ahí estaremos Con la clase formativa más grande del país Con mucha expectativa Seguimos practicando en nuestro momento de piso con Venezuela Somos mucho más que ver 16, no, en 7 Somos Siemba TV STV, Canal 7 Más cerca de ti Estamos cambiando